¡No! ¡Una cama nueva! ¡No, por favor! ¡No lo puedo creer! ¡Quiero una cama nueva y blanca! ¡Sandra Ceras! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Ceras! ¡Hoy les traigo un videíto épico! ¡Vamos a estar llevando a Karim, mi perro, Rottweiler, a una tienda y todo lo que él huela lo voy a estar comprando! ¡Eso van a ser sus regalos! ¡Vamos para allá! ¡Karim! ¡Vamos! ¡Hoy te toca ser protagonista de este video! ¡Sí! Te voy a poner el collar rosa para que pegue con mi outfit. ¡Pobrecito! Mira, Karim. ¿Tú apruebas la decisión? Ah, le está pasando la lengua y todo eso, ¿o que sí? Te voy a sacar en el video de hoy porque los amiguitos me han estado pidiendo mucho, pero mucho, mucho. Tú no tienes idea de que tienen ganas de verte. ¿Están listos? ¡Estamos listos para la aventura! ¡Vamos! Oye, tú hueles cosas que cuesten poquito. ¿Me oíste? Ya llegamos a la tienda. Miren, estábamos hablando durante el viaje que no va a ser todo, todo, todo lo que él huela, sino lo que él huela con decisión. Que se quede ahí un ratito liéndolo. ¿No es verdad, Jaroni? Porque yo no le voy a comprar toda la tienda. Y los otros, ay, Karim, por favor, tú hueles las cosas más baratas. No, hueles las más caras. Huele las más caras que paga Sandra. Mira ese perro con ese collar rosado, cabrero. Qué abuso, eh. Karim, puedes goler y escoger todo lo que tú quieras porque estos son sus regalos de Navidad y de fin de año. Exacto. Todo lo que tú quieras. Lo más lindo que te pueda pasar es que tú estés grabando un video y de pronto un fan te pare. ¿Cómo te llamas? Soy. Uy, qué nombre más lindo. ¿Qué ustedes creen si empezamos por la línea de los treats? Ah, guau. ¿Eso? Con tantas cosas ricas que hay aquí, ¿tú quieres eso? Bueno, eso, caballeros, arriba. ¿Qué más, Karim? No, una cama nueva. No, por favor, no lo toquen. Quiero una cama nueva. Y blanca. Quiere la cama blanca. Pero Jara, en verdad, va a ensuciar enseguida. ¿Tú sabes qué? Que yo creo que quiero una cama como la de Sandra, que es blanca. Pero, Karim, ¿tú estás segura? Yo creo que está bien segura. Oye, la otra cama que yo le compré aquí me costó casi 200 dólares. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, dijimos que no vamos a ver precios. Ya, está bien. A ver, está bien. Yo pensé que iba a agarrar también una concha. Pero, Marga, tú estás pasando frío en mi casa. Voy a pagar para pagar. ¿Qué perro más bueno ya quiere ir a pagar? ¿Qué es eso tú? Si no has cogido que sea nada, vale, aprovecha. ¿Y eso qué? Esto no se lo compró el cariño. Eso es mío. Bueno, pues agárralo. Eso se quedó ahí oliendo, ¿no? Pero está como viejo eso. ¿Qué quieres que te diga? Dijimos que todo lo que es bueno lo agarramos. Así que, no sé, esto parece una cosa de vuelta, ¿dito? No, eso es como una rampa para que el perro pueda salir de la piscina. ¿Él que odia la piscina? No sé. Este perro está loco. Mira, los bebés, ven. ¿Quiere pelota, Sandra? ¿Quiere pelota? ¿Quiere pelota? ¿Qué es lo que yo lo hago? ¿Esto es la roja? ¿La roja? Sí. Ay, Dios mío. Ya no me encantan las nanas. Ahora este peluche. Yo dije que no iba a mirar el precio, pero es muy fuerte que yo. 100 dólares este peluche. ¿Qué es un balde? ¿De verdad? No lo sé. Sí, lo sé. Espérate, te lo doy con ella de la casa. Primero hay que pagarla. Mira, de esta línea no me interesa nada. Ok, eso lo quiero. No, ese se lo quiero comer ya. Espérate, espérate, cariño. ¿Esto qué es tú? Eso es como un hueso, yo creo, ¿no? Ay, sí, pero está raro. ¿Quiere otro? ¿Otro? A ver, vamos a coger otro papá. Ay, Dios. A ver, ¿qué más quiere? ¿Eso es de gato? Comido de gato. Ay, eso sí lo quiere, papá. Esa sí la quiere. Ay, papá. ¿Y esto qué es? Ay, qué grande es este paquete. Karim, ¿qué es esto? Esto pesa mucho. ¿Cómo me lo va a llevar? ¿Qué más? No, pero lo quiere. Mira, ahí está. Sí, él lo quiere. No, eso sí pesa, papá. Karim, por favor. No cojo más nada. Por eso sí, te amo. No, no, no. No puedo con las cosas, Karim. Eso ya lo cogiste. Eso ya lo escogiste. Otra cosa, dale. Yo creo que ella quiere pagar. Mira para este perrito negro, ¿no te gusta? ¿Ya? ¿No quiere decir nada? Ya, yo creo que ya. Karim, ahora tienes que hacer un video. ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad yo creo que Karim se portó bastante bien. No cogió casi nada, ¿eh? Si yo hubiera sido Karim, yo hubiera cogido más cosas. Yo no sé lo que sucedió. Yo lo que sé que lo que sigo me gustó. Titi, deja que tú veas todo lo que gastó, Karim. Yo lo que sé que lo que sigo me gustó. Titi, deja que tú veas todo lo que gastó Karim. 151 dólares. Pero eso va súper bien. No, pero él se lo merece, se lo merece. Bueno, vamos a empezar. Yo diría que por la comida. Porque cogí un río con eso, saco comida. Vamos a ver. Mira, esto tiene dibujado los pedazos de carne. Y dice real beef. Titi, esta es la primera comida de perro que nosotros compramos. Que no tiene la peste, es insoportable. Se la come, se la come. Sí, tiene peste igual. No, no, no. Tiene la peste de las demás. Mira cómo me mira. Y yo creo que le gustó mucho, ¿eh? Sí. Se la está comiendo con tremenda rabana. Vamos a inaugurar, estrenar la cama de Karim. Vamos. Sí, les tengo que confesar que ella, Karim, duerme en el segundo piso. Y además duerme en mi cuarto. Yo creo que la estrategia de Karim es que como ustedes ven, esta cama se parece a la cama de Sandra. Entonces, digo, a lo mejor si yo cojo esta cama, me la ponen aquí y yo duermo aquí entre Titi y Sandra. ¡Veala, gracias! Oye, pero tú siempre estás dándole malas ideas, perro. Yo creo que eso es otro tema. Mira, yo voy a explicar realmente lo que pasa. Lo que pasa es que duerme en esta cama. Aquí, en esta esquinita. Pero se pasa la noche entera en taconado. Yo digo en taconado porque sus paticas suenan en la madera, como si tuviera puesto un pati taconado. Se va cambiando de aquí para allí. Aquí en esta área. Ahora, déjale dicho en los comentarios si tú tienes mascota y haces lo mismo. Yo tengo una teoría que es que aquella cama se le calienta y después se cambia para acá porque está más fresquita esta área y después se va para cambiar para allá y así se pasa toda la noche. Entonces, vamos a ponerle esta cama aquí. ¿Tien que ti? De conmigo. Que la perfecta. Estás padre a sacar el escogito. ¡Karín, ven a estrenar tu cama! Mira. ¿Te gusta? Oye, te ves linda en esa cama, Karín. Porque hace contraste con tu piel. Con tu piel, con tu pelo. Es que ya no veo como una persona de ahí. Y ahora Karín ya no va a dormir solo. Tiene novia. Karín, dale un besito a tu novia. Karín tiene novia ahora. Mira, le da besitos en la boquita. ¡Ay, la abrazo! Le está pasando la lengua por tu lado. ¿Qué es eso? Se nos enamoró Karín de un peluchedito. Quítale la pata porque esta pata la molesta, compadre. Le da la patita ahí. No, la bajé nunca. Estos fueron los tres huesos que escogió Karín. Ahora lo vamos a poner a decidir cuál es su favorito. Uno es de puerco, el otro es pollo. Y este intriga, no se sabe. Quieto. Vamos a ponérselos de la boca. Intriga. ¿Qué es pollo ni pollo? Puerco, cerdo. Y carne de red. Karín, busca. ¡Oye, la carne de red! Bueno, deja que vuelan los tres, a ver, ¿eh? No me digas que vas a escoger el de mentira. Pues mira, se lleve el de red, como vieron, se lleve el de red. Como ven, es una rampa para salir de la piscina. El lío es que el perro de nosotros no se mete en la piscina. Entonces, ¿cómo va a salir? Exacto. Es una pila de cosas. Para abajo. Interpreta en mi cara. Yo creo que esto va a ser una F total. Aparte que pasamos tremendo trabajo con Marlon. Yo lo entiendo, Karín. Yo lo entiendo. ¿Por qué te escogiste esto? Se tiene ni te gusta la piscina. A ver, ¿qué tú haces con esto? Mira. Dale. Súbete. Yo lo sabía. Esto es tremenda caquín, Kirin. El dinero más mal gastado. A ver la pelota. Eso sí le gusta. Hace un caso cuando ve esta pelota. Down. Y si te la tiras de la piscina, ¿qué pasa? ¿Tú la vas a ir a buscar? Mira. ¡A la va! ¡A la va! ¡Ay, qué agua está fría! Está fría. ¡Se la lleva! No un solo rampa, pero bueno. Un chupi a la rampa. Espero que te haya gustado el videíto de hoy. Si quieres que Karín salga más seguido en los videos, ya sabes lo que tienes que hacer. Regalarme un like, like, like. Porque yo estoy aquí para complacerlo a ustedes. Y si eres nuevo, suscríbete. ¡Suscríbete y nunca más estarás triste! Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!